¡Saluda a tu tía Mirna! ¡Dile hola a tu tía Mirna! ¿Qué pasó? ¿Quieres la cámara tú? ¿Quieres la cámara tú? ¡Enséñale tus zapatos a tu tía Mirna! ¡Enséñale tus tenis! ¡Dile hola! ¡Dile a Sofía! ¡Hola! ¡A ver! ¡Abre! Las estrellitas brillan y brillan Ahora tú Sofí Sofí Las estrellitas brillan y brillan ¡Ándale Sofí! Las estrellitas brillan y brillan ¡Dale, dale, dale! A la cabecita Una piedra grande y otra chiquitita ¡Tú! ¡Dale, dale, dale! A la cabecita ¿No? ¡Ah! ¡Lávate las manitas pues! ¡Ándale! ¡Lávate las manitas! Así muy bien, bien talladitas las manitas El carrito A ver, la carcachita Alegre corre mi carcachita Mi carcachita ¿No? ¡Ay! ¿Qué traes tú hoy? ¿Cuál falta, Sofí? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¡Ah! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aplaude! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mándame un besito! ¡Mándale un besito a tu tía Mirna! ¡Ay! ¡Qué bonito besito! ¡Otro! ¡Otro! ¡Un besito! ¡Para tu tía Mirna! ¡Un besito para tu tía Mirna! ¡Ándale! ¡Un besito! ¡Ay, tío Tocicita! ¡Un besito para tu tía Mirna! ¡Un besito! ¡Un besito para tu tía Mirna! ¡Ay! ¡Qué bonito besito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Dile adiós, tía! ¡Adiós! ¡Adiós, tía Mirna! ¡Ay! ¡Tienes sueño! ¡Dile adiós, pues! ¡Adiós! ¡No, pues ya!